¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? Pues las expectativas son muy amplias, muy altas, o sea, confiamos mucho en el licenciado Peña, estamos seguros que va a ser un muy buen gobierno por su experiencia que tiene como exgobernador del Estado de México, conocedor de la educación, y estoy seguro que van a ser muy buenos tiempos. ¿Qué falta por hacer en la materia de educación? Pues falta ahora sí que retomar las situaciones de modernización de la educación, porque se quedó detenida todo aquel esfuerzo que se hizo tecnológico para llevar la computación y para llevar la comunicación a las aulas, y que en este sexenio se interrumpió. No fue una realidad lo de aulas temáticas, ni lo de HDT, ni lo de conectividad, y eso es lo que más necesitan ahorita las escuelas.